No hay edad para emprender Ese es uno de los mensajes que nos deja Salmi Raji hoy con nosotros en negocios de Buenos Aires, Argentina Pues bienvenido, que bueno tenerlo acá Muchas gracias Paola, me encanta estar aquí en Medellín Una ciudad que conozco bastante bien y que me encanta, me encanta la ciudad y me encantan ustedes Por supuesto a los 58 años, después de haber trabajado muchos años en empresas multinacionales Y haber tenido una experiencia empresarial también local en Argentina Decidí a los 58 años, como repito, hacer mi primer emprendimiento en la vida Decidí dejar todo lo que estaba haciendo y dedicarme exclusivamente a crear un grupo de empresas en toda América Latina 10 de ellas y una en Estados Unidos Esas son las empresas, se llaman Swiss Just, se dedican a la venta directa de productos suizos naturales Son muy exitosas, en este momento ya hace unos años No me pertenecen más, pertenecen a mi familia, a mis hijos y ellos lo manejan Y es que cuando hablamos de esta compañía estamos hablando de 110 mil amas de casa Y esa posibilidad de abrirles ese ingreso, pero también todos los beneficios que trae consigo Tenemos registradas más de 110 mil mujeres en América Latina Pero lo interesante es que desde que comenzamos este proyecto hace 25 años Pasaron por él más de un millón de mujeres Mujeres que llegaban a nosotros con deseos de hacer algo, no sabían cómo empezar Nosotros no importa la edad que tuvieran, qué experiencia tenían, etc. Tienen ganas de trabajar, sí ¿Tienen amor por los seres humanos? Sí ¿Tienen ganas de construir algo para ustedes? Sí, magnífico Y le damos la oportunidad entonces de cambiar sus vidas Cosa que es fantásticamente importante para nosotros Que mucho más allá de vender productos y crecer como empresa Hemos ayudado a cambiar muchas, muchas vidas en ese periodo de 25 años Y hay un momento en la vida cuando usted cumple 70 años que dice Bueno, ya quiero que esto quede en manos de mis hijos Pero para hacer esa transición se requiere un orden y toda una metodología para que sea exitosa Tiene que quedar en manos de gente que sea capaz de seguir adelante Mejorar todo lo que hice hasta ahora Y ayudarme a cumplir ese sueño que esta empresa siga creciendo y desarrollándose Afortunadamente ya para ese momento uno de mis hijas trabajaba conmigo hace muchísimos años Y era un excelente profesional porque yo creo que el nepotismo es el cáncer de las organizaciones Entonces no fue por esa razón Y mi hijo, que es el que maneja la empresa hoy Usó una experiencia en Estados Unidos durante muchos años Tomó una empresa pequeña que teníamos allí y la desarrolló Fue muy exitosa, se ganó el puesto Ahora, este es un proceso donde generalmente personas como yo fracasan Fracasan por muchas razones Puede que haya ego, puede que haya esa sensación de omnipotencia que tiene uno A veces que es el único que puede ser Yo traté de despojarme de todo eso Pero más que nada traté de aprender A ver cuál es el proceso ideal para hacer una transición de este tipo Y como no confiaba solamente en lo que yo sabía O lo que podía conversar con otros Hice siete seminarios diferentes en diferentes partes del mundo Sobre el family business and transition y toda esa cuestión y todo lo demás Generalmente descubrí yo, observo en la vida Que las empresas tienen la... de familia Tiene la particular de que o la empresa destruye a la familia O la familia destruye a la empresa Yo no quiero ninguno de los dos Lo más importante para mí es mi familia Lo más querido que tengo y no quería que hubiera nada que la afectara negativamente Pero también una empresa que le pusimos tantos años de esfuerzo y tal Que fuera exitosa Aprendí mucho, ejecuté todo esto de manera cuidadosa con ayuda de especialistas Y llevé siete años en el proceso Nunca, nunca, nunca Nada, no hubo una marcha y una contramarcha Avanzó directamente Trabajamos con toda la gente Para dejar un grupo armonioso que funcione bien Y afortunadamente ya lleva cinco años la empresa en manos de mis hijos Y de los muy importantes De los fantásticos personas que trabajan con ellos Y que, veamos, llevan adelante ese negocio efectivamente bien Esa empresa no es igual de exitosa que en el pasado Es mucho más exitosa Y mucho más Pero conserva además los valores fundamentales que yo le imprimí de un principio Eran tres H's La honestidad, la humildad y la humanidad Todo basado en valores morales Eso está perfectamente bien Pero aparte dio lugar a que creamos una fundación Para ayudar a los jóvenes que no trabajan en el mundo Y eso está fondeado por la empresa nuestra Así que estamos todos felices y contentos Y es precisamente gracias a esa fundación Que 8.750 jóvenes hoy Hacen parte de este espacio Que les ayuda a los ninis Que ni estudian ni trabajan A tener opciones, sobre todo basadas en valores Y ahí sí ya poder comenzar su vida Fundamentalmente antes sí que consiste ¿Por qué? El por qué es porque mi vida ha sido exitosa y feliz Mucho más importante que sea feliz y que sea exitosa Gracias a dos cosas fundamentales El conocimiento, la educación y el trabajo Todo basado en valores éticos y morales Que son fundamentales en la vida Sin lo cual la vida en mi modesta opinión No merece ser vivida Entonces creamos esta fundación Con el fin de ayudar a jóvenes de hogares muy pobres Muy carenciados, sin futuro Sin nada, mirando al mundo Sin saber qué hacer estos chicos Cómo salen del mundo de la escuela secundaria Y enfrentan el trabajo Entonces nos dedicamos a eso desde hace 13 años Que la fundamos Y hemos llegado en este momento A una organización que tiene 8.750 jóvenes Como dijiste Y los tenemos en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y México Estamos pensando en abrir una nueva filial Dentro de poco tiempo Pero aparte ahora que venimos creciendo Razonablemente de manera lineal Queremos exponencialmente llegar a muchos más jóvenes Decenas o centenares de miles ¿Quién sabe qué? Hacerlo con alianzas estratégicas Con el sector público Y otras organizaciones Y al mismo tiempo crear Que estamos trabajando fuertemente La force digital Él es San Mirraí Aquí con nosotros en Negocios Muchas gracias por acompañarnos Muchas, muchas gracias Feliz de estar con ustedes